En esta temporada de vacaciones de verano se espera un incremento en las ventas de pescados y mariscos en el mercado José María Pino Suárez del 20%, así lo informó la Secretaria General de la Unión de Expendedores de Pescados y Mariscos, Ana María Alcudia Trinidad. Explicó que los productos más buscados son el camarón de río y el peje lagarto, entre otros. Pues estamos esperando estas vacaciones, ya que mucha gente viene de visita al mercado José María Pino Suárez y a nuestra ciudad, entonces esperemos que todo sea enhorabuena para todos nosotros. Quizás un 20% de incremento, el camarón de río, el peje lagarto, la mojarra, el robalo, las postas de robalo y todo lo que es marisco, pero principalmente los que te comenté anteriormente. Precisó que nos espera un incremento en los precios en los productos del mar. En la cuaresma el incremento fue un 5% quizás, ahorita pues el tiempo que estamos viviendo pues está en su tiempo normal. La mojarra la tenemos a razón de 100, 90 en algunos locales, hasta 80 pesos la puedes conseguir y dependiendo del lugar donde la traiga. Y bueno, ahorita por ejemplo esperamos que tampoco suba, ya que pues estas ventas que vienen pues son un poquito nada más de incremento, pero esperemos que no suba. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.